Hace muchos años que queremos tocar en el cumpleaños de esta ciudad Nunca se nos había dado, esta es la primera vez Y la verdad que estamos muy, pero muy felices de poder estar tocando acá para todo el pueblo platense Muchísimas gracias Un cachito, un cachito más Cómodamente sentada, el labio pasó en la mesa Y le quemó la mirada Y si se dio la cuenta que la vida es corta Puede ser que no le denos que esta canción Y no recuérdate que son ciertas cosas No se preocupen por tener la razón Si no se forzará por hacerse normal Que vida tendría Si yo te hecha el vacío y ya no vuelvas Nunca Y que toda tu vida te mata de la culpa De agua, de agua, de agua Con un abalto de agua Es lo que a vos te hace falta Dejante de atrás 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 Dejante de atrás